Las cámaras de UTV Noticias registraron los momentos precisos en que el conductor de un motocar trasladaba a su pasajero en la parte posterior de su vehículo. Estás protegido con naranjas. Y se traslaba desde el mercado número uno con dirección a su vivienda, ubicada en el giro Las Palmeras, en Yarinacocha. ¿Hacia dónde te vas? ¿Hacia dónde te vas? A las Palmeras. A las Palmeras. ¿Desde dónde vienes? Palmeiras, del barrio. Desde el mercado uno. Del mercado uno. ¿Naranjita llevas? ¿Al barrio? ¿Al barrio? Ahí, ahí, ahí. Bien, maestro. Ahí, ahí aparece paracaidista. Este pasajero viajaba así, ya que el asiento posterior estaba ocupado con sacos de naranjas. Este comerciante no se imaginaba el peligro que estaba viviendo al ser transportado de esta manera. Una banca de madera improvisada se había colocado a la altura de la parrilla de este motocar. Para suerte de este hombre, ningún policía transitaba por el lugar. Caso contrario, le pudo haber caído una papeleta. Se sujetaba con todas sus fuerzas para evitar alguna caída. Esta es la realidad de transporte en Pucallpa. Muchas veces no se mide el peligro de actuar de manera imprudente en las calles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!